Un personaje es Yal Marekdal, es este padre de familia, centro de toda la tormenta que pasa a través de él y un personaje que me está haciendo encontrar un montón de cosas que yo tenía como actor que había trabajado pero como al principio de mi carrera, salir de la escuela y todo esto relacionados con cuestiones de comedia, de teatralidad, de patetismo, de extremos, de hecho es muy interesante lo que Ibsen que es además un autor que se suele trabajar mucho en las escuelas y que es difícil verlo en los teatros es muy interesante lo que hace con el actor y está siendo muy apasionante ese viaje y el proceso que estamos teniendo porque hace que todo lo que ocurre en escena es la consecuencia de la suma de un montón de capas, de circunstancias, de relaciones que está siendo muy interesante encontrarse con el sentido de este drama de finales XIX que inaugura todo un siglo XX lleno de obras que estamos acostumbradísimos a ver y es esa especie como de fusión entre lo que el personaje está aportando y lo que la propia obra hace lo que es realmente descacharrante y nos tiene viajando hacia sitios muy bonitos con esta bandada de patos que nos hemos juntado aquí gracias